¡Se va a salir de la colombiana! ¡Se va a salir de la colombiana! ¡Se va a salir de la colombiana! ¡Tiene una bajada con nosotros! ¡Se va a salir de la colombiana! ¡Se va a salir de la colombiana! ¡Se va a salir de la colombiana! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal!